Hola amigos, bienvenidos a Los Gonzayas 360. En esta ocasión les queremos contar nuestra experiencia con el coronavirus aquí en Canadá. Les vamos a contar cuál es nuestra experiencia viviendo aquí en Vancouver, cómo percibimos el tema del coronavirus desde la perspectiva de un estudiante internacional y desde la perspectiva de una persona que labora. Pues vamos a empezar de mi parte. En esta ocasión, pues como ustedes saben, yo estoy trabajando como ingeniero de redes, ingeniero de seguridad. Y pues en este caso, afortunadamente yo puedo estar trabajando desde casa. Entonces lo que ha pasado es que nos dieron un aviso de manera interna donde empezaron a decir que teníamos que empezar a hacer home office. El día de ayer, hoy estamos a jueves, el día de ayer empecé a trabajar con home office y pues ya me encuentro trabajando, dando atención remota a mis clientes con mi computadora, utilizo una VPN y pues la instrucción fue clara del director. Dijo que debido al rápido crecimiento del virus a través del mundo, pues es necesario que se motiva, ya no solamente es una opción, sino se motiva a poder realizar el home office. Entonces nuestro jefe directo, pues aplicó las medidas pertinentes para que el equipo completo empezara a trabajar desde casa. Entonces pues ya nos encontramos trabajando desde ayer. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Porque esto parece ser que no va a ser para una semana. Como ustedes bien saben, en todo el mundo esto viene dándose desde a principios de enero, donde fue la detección. Sí lo habían, hasta donde yo sé, sí lo habían encontrado en China, pero con el año nuevo de China, justamente decidieron prolongarlo y el tiempo de propagación ha sido lento. Normalmente toma unas semanas o meses para poderse distribuir. Por ejemplo, en Estados Unidos llegó en febrero, en marzo se expandió. Se dio a conocer. Exacto. Entonces lo mismo está pasando con Canadá. Ahorita ya se han detectado algunos casos y pues ya lo están tomando con medidas de seguridad, ¿no? Para poder a sus empleados. De mi parte como estudiante internacional, el día, la semana pasada yo estaba grabando un video para ustedes porque iba a haber un festival multicultural. Entonces ya estaba todo listo, ya se nos habían invitado a varios eventos y el día jueves por la tarde nos dijeron que todos los eventos quedaban cancelados con motivo de todo esto del coronavirus. El día viernes se suspendió todo y para el día sábado nos avisaron que probablemente se iba a cerrar la escuela. No era un hecho, pero pues nos dijeron que teníamos que estar al pendiente porque el día domingo nos iban a dar la noticia de si sí se cerraba o no se cerraba. Por lo cual el día domingo a la una de la tarde nos llegó un correo donde se notificaba que efectivamente la escuela se iba a cerrar hasta nuevo aviso y que esta semana que es el 16 al 20 de marzo no íbamos a tener actividad y hasta el 23 empiezan las clases online, lo cual pues hasta cierto punto pues me veo beneficiada porque si las clases van a ser online, yo el mismo domingo me salí de Kamloops para llegar aquí con mi esposito. Y pues sí, hasta cierto punto este tema del coronavirus pues nos afecta y nos beneficia como a todos, ¿no? De alguna manera a nosotros nos está beneficiando porque ahorita ya estamos de alguna manera juntos aquí en casa. Bueno, otra perspectiva es lo que ha pasado desde mi punto de vista es que justamente el día de hoy nos llegó un correo electrónico donde mencionaba que un empleado había, está detectado, está confirmado de que tiene el coronavirus. Entonces la empresa hace una invitación para que las personas que estuvieron en ese edificio hagan home office de manera voluntaria porque hay algunos empleos que requieren estar en oficina. Entonces si estas personas habían estado en esa área, en ese edificio tienen que ser home office de manera pues voluntaria, ¿no? O lo más recomendado que se pueda a la brevedad. Entonces pues es el primer caso que conocemos de manera directa, ¿no? Que nos toca tenerlo frente a frente y pues hay que tomar las medidas de precaución. Sí, pues sí, lo que está tratando, bueno, lo que se está tomando en cuenta y todo lo que nos han hecho saber por parte de la escuela y por parte del trabajo de Axel pues es obviamente salir lo menos posible, tener contacto con gente que pueda estar enferma y obviamente pues cuidarnos, ¿no? Y si nosotros llegamos a presentar un síntoma pues hacer una llamada para que pues se nos dé una cita y nos puedan revisar. En cuanto a la residence donde yo estoy viviendo dentro de Thompson Rivers no me quise quedar allá, ya no iba a poder recibir visitas ya nos habían mandado un correo donde nos sugirieron comprar una estufita eléctrica o un horno porque ya iba a llegar el punto donde poco a poco iban a empezar a cerrar las cocinas comunitarias, las áreas en común y entonces prácticamente como un aislamiento, ¿no? Entonces fue por eso que tomamos la decisión de estar aquí juntos en Pornado. Adicionalmente pues lo que puedo observar es que la gente que está en las calles ya no es la misma. Realmente siento, mi percepción es que la gente sí se toma las cosas para poder aislarse lo más posible. Al momento de estar en el Skytrain, en los buses o inclusive en el propio trabajo yo he notado menos gente que de la que normalmente hay. Y pues ahorita les vamos a dar un pequeño recorrido en el supermarket para nada más mostrar las cosas que se esperan de que estén agotadas como lo que son el papel de baño y esperamos encontrar verdura, lo que es carne y todo lo demás. Vamos a ver qué tal está, así que acompáñenos. ¿Estas son las que te decía? Sí. Aquí tenemos nuestras toallitas para que te puedas desinfectar en dado caso de que sea necesario. Y pues bueno, lo que podemos notar es que sí hay algo de verduras. No como normalmente suele haber, realmente solemos tener un poquito más pero en esta ocasión sí tenemos un poquito de opciones disponibles. Tenemos la fresa, la naranja, los limones, el brócoli, tenemos zanahoria, coliflor, pimiento morrón, las papas, algunos chiles, jalapeños. Ah, miren, aquí también como novedad normalmente estos paquetes están, pues son paquetes que se pueden refrigerar y hay mucho menos de lo normal, ¿no? Entonces estas bolsas son reciclables, también como dato adicional. Entonces estas las ocupamos para poder poner la basura orgánica. Normalmente aquí también hay un poco de verduras, ya no hay plátano también, ese es un buen detalle, ya no hay plátano. Y el pollo. Tortillas de pollo. Vamos a buscar las tortillas. Hay huevo. Como dato adicional, al día de hoy, que es 20 de marzo, tenemos el último reporte de la situación en Canadá, donde se encuentra que en el estado, en la provincia de British Columbia, tenemos 271 casos confirmados y el número de muertos es de 8. Después de British Columbia, tenemos la provincia de Ontario, con 308 casos confirmados y dos muertes. Después de ese, el que más se le acerca es la provincia de Alberta, con 146 casos detectados y una persona muerta. En total, a lo largo de toda la provincia, a todo lo largo de Canadá, existen 12 muertes y número de casos confirmados 898, lo cual nos hace ver por la provincia de British Columbia, es algo muy, muy grande, un número muy grande de muertes detectadas. Estos números están extraídos directamente de la página de Canadá.ca, donde si no es un número para alarmarse, es un tema para tomar atención de qué es lo que está pasando. El Consulado de México en Vancouver recomienda regresar a México si no se cuenta con un seguro médico, privado o de gobierno, ya que ante esta emergencia la prioridad es para personas que tengan un seguro. El gobierno de Canadá está respondiendo ante esta emergencia de salud nacional e internacional, creando una junta directiva entre el primer ministro y un grupo de tesorería. Las principales funciones de este grupo es dar y cumplir con todas las actividades de salud dentro del país. Para alcanzar esta meta, han asignado un presupuesto económico y que se pueda llevar a cabo estas actividades. Dentro de las más destacadas, se encuentra que han asignado 500 millones de dólares para el Support for Privance and Territories. También han dado 275 millones de dólares para la Investing in Research. Adicionalmente, otros 50 millones de dólares para el Immediate Public Health Response y tenemos con la misma cantidad de 50 millones de dólares Personal Proactive Equipment and International Assistance. Dentro de todos los programas o asignaciones de dinero que han dado, hacen un total de 1,101 millones de dólares canadienses para poder alcanzar esta meta. Cabe resaltar que la mayoría de estos programas están diseñados para la gente que ya es residente permanente o que ya tiene la nacionalidad. Aún no hemos visto de algún programa que nos beneficie a nosotros como estudiante internacional o como trabajador de tiempo completo, pero por parte de la escuela, bueno, compañeros de la escuela han estado mandando ligas para recolectar firmas y que también se nos sea considerados en alguno de estos programas ya que la mayoría pues no recibe dinero extra más que el de los familiares o de la persona que los está apoyando y hay que pagar rentas, la colegiatura. Entonces también están pidiendo que sean un poco flexibles con los estudiantes internacionales. Por una parte me siento tranquilo porque sé que en el trabajo en el que estoy hay estabilidad. Afortunadamente ofrecemos servicios de tecnología de información, entonces en ese aspecto me siento seguro. Adicionalmente me siento contento porque Ana y yo estaremos juntos, estaremos más tiempo del que nos estaba afectando, estar en Canadá pero estar separados y ahorita el hecho de estar juntos es algo muy satisfactorio. Por el otro lado siento un poco de miedo por el tema de factor económico no canadiense, sino el tema económico a nivel global, qué tanto va a repercutir en la economía y en el trabajo del día a día. Y por el otro lado siento un tema de wow, o sea, estamos haciendo una cuarentena en el país, aunque no solamente hay ocho muertos, realmente hacer una cuarentena parece ser algo muy fuerte. Por mi parte al principio tenía miedo porque me pasaba viendo noticias y las noticias eran muy alarmantes, todo lo que se escuchaba, lo que se decía, las muertes, contagios, y como que me empecé a sugestionar porque salía y decía, híjole, creo que me voy a infectar. Entonces lo que hice fue dejar de ver noticias. Ahora solo consultamos páginas oficiales para saber cómo está llevándose a cabo toda esta mitigación del virus. En la escuela, pues la verdad es que estoy contenta de no estar físicamente porque ahora que las clases van a ser online, tenemos la oportunidad de pasar más tiempo juntos, Axel y yo. Esperemos que les guste nuestro video. No olviden suscribirse y darle like. Gracias por su atención y por los comentarios del video anterior.